Ahora estoy aquí, creo que me equivoqué Qué bella que te ves, ya no lo puedo seguir Mi vida eres tú, y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú, y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Y más vale, Victoria Que no me enfrente la pelea Porque yo como enemigo soy muy difícil de vencer Es mejor que lo piense Y que ocupe el lugar que le corresponde Y que reconozca sencillamente el que yo tengo Y le advierto una cosa, Victoria No trate de enfrentarse conmigo porque se va a estrellar Cristina, cásate conmigo Acéptame Quiereme 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 Cristina ¿Todo por qué? ¿Por qué te he enamorado de ti? Ahora por favor, no me trates así, ¿vale? Cristina, Cristina, quédate con él. Quédate tú con él. Buenos días, mamá. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Te llamé anoche, pero estabas acostada. Sí, yo esperé tu llamada por la tarde, pero no supe de ti. Sí, es que estaba ocupado en otras cosas. ¿Tú me puedes decir qué te pasó en casa Victoria? ¿No te contaron? Pues solo me enteré por los chismes de Piero que te habías ido enseguida. Sí. Me sentí muy mal, ese ruido. No, no pude soportarlo. No pude quedarme. ¿Y por lo visto hoy tampoco piensas ir? ¿Qué pasó con tu resolución de volver a casa Victoria? ¿No piensas hacerlo? En esas condiciones, no sé si podré resistirlo. Estar ahí, donde fui dueña, como una subalterna, con un poder limitado, sometida a esa otra mujer, teniendo que consultarlo todo, sin poder tomar decisiones por mí misma, en un plan inferior, arrinconada en una oficina de segunda categoría. ¿Qué pasa con tu orgullo? Comprendo que eso es demasiado para tu orgullo. Tú también vas a recriminarme porque sienta eso. No, no, mamá, no. Yo no te critico en absoluto. Al contrario, reconozco tu valor, tu capacidad. Tú no te mereces estar en ese segundo plano. Aunque tú te buscaste. Porque abandonaste la empresa y la dejaste ir tranquilamente al fracaso. Porque yo... yo culpaba a la empresa. Yo... porque por dedicarle mi vida, mi vida y mi tiempo, a ese trabajo, descuidé a Alejandro. y él se buscó a otra mujer. Hombre, es que tú tomas las cosas con demasiada intensidad. Te vas a los extremos. Tomas las cosas... o todo o nada. Y no puede ser. Tal vez... tal vez uno debe ser menos exigente. Conformarse con menos. Tal vez por ser como soy, es que ahora... me encuentro sin nada. ¿Por qué dice eso? Porque en realidad, Luis Alfredo, esa mujer, es verdaderamente... la dueña... de Casa Victoria. Y tiene a Cristina de su parte. La tiene de su parte. de más. Alejandro me dijo hoy que... se iban a tomar los primeros pasos... en firme... de nuestro divorcio. Y que muy pronto... se iba a ir de esta casa. He perdido la empresa. he perdido a mi hija. He perdido a mi marido. Eliana... realmente nunca estuvo cerca de mí. Y ahora casada con Darío... es más de él que mía. Y tú... tú también te fuiste de esta casa. Y ahora, para colmo... aparece tu verdadera madre... reclamando tu cariño de hijo. precisamente, mamá... ayer no pude estar contigo porque... tuve que ir a su lado. ¿Y qué pasó? Me llamó el doctor Rosales. Me dijo que ella está muy enferma. Que tuvo una crisis. Delirium tremens. Según me dijeron. Dios mío. La van a poner en libertad. Pero alguien tiene que responsabilizarse, mamá. Y yo creo que... que yo debo hacerlo. Te prometí ayudarte en esto, hijo. Pero te das cuenta de... de la cruz... tan pesada... que te estás echando sobre los hombros. No sería la única. Con la de Marión... imagínate. ¿Qué terrible puede ser a veces... la piedad, mamá? A veces nos arrastra la compasión. La compasión hacia otra gente. ¿Qué poder tan grande tienen los débiles? No lo puedo evitar, Beltrán. Siento lástima por inocencia. Me vas a salir con eso, Vale. Lástima... con una muchacha que... está como le da la gana. No, no, no. Tú lo que estás es justificándote... para seguir con esa mujer. Si no, amigo, no.